Esta, esta me gusta ¡Puedo ir a la cuello, Solé! ¡La veña está derrumbada! ¡Quieres lo veo! ¡Puedo disparar! ¡Contacto! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡Vale a quemar este sitio! ¡Estoy me diviéndo! ¡Puedo ir! ¡Vamos! ¡Fuera de mi vista! Ahí había uno que no había que ver con todo ¡Vamos! 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 ¡Puedo irnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Oh! ¡Esto es dinero! ¡Y por atrás me estaba me escalando! ¡Vamos! 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 Y el otro... ¡Vamos! 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 ¡Negativo, Butch! ¡Tenemos la situación controlada! ¡Butch! ¡Oh! ¡Dos! ¡Maldita sea, Butch! ¡De prisa! ¡No quiero que este cabrón escapen! ¡Calma, Butch! ¡Calma, Butch! ¡Calma, Butch! ¡Vamos! ¡Oh! ¡De ahí venía la granada! ¡Objetivo cumplido! ¡Voy al camión! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Levanten! Frank, ¿está bien? ¡Sáquenlo! ¿Qué ha pasado, Hudson? ¿Dónde está Benetez? ¡Ahí! ¡Dentro de la bolsa! El día de hoy... ...no ha sucedido. Ok. Pero... ...los chicos que vean esto, sí. Las FDP se llevan el cuerpo... ...y ahora ha vuelto. Y está bastante cableado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo, Frank? Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco. Y... Creo que está aquí... ...lo vamos a dejar. Porque yo he acabado este capítulo. A ver, sí. Vale. Vale. Ahora nos toca Ángel Caído. Esto también. Que es un... Esto. Y bueno. Hasta aquí lo dejamos, amigos. Bueno. Espero que les haya gustado. Likes. Suscribanse. Comenten. Y bueno. Hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós.